Yeah Bro Repeat it Ella sabe, I get it Repeat it Yo me lo bailo Hasta debajo del aro You sound like a wack Yo soy Cartier, papá Estoy coronado Repeat it Cómo se hace No se pilla por tu barrio Repeat it Como sandestrike morado Tu hoe adentro del club Parece stripper Creeper Yo como Jack, pero un de Ripper Se baja la palpa el Felipe Es fácil, no se lo compliquen Ronaldo Nazario en el Inter Tú esto no lo paras con guantes La baby le pongo huarache Fotorracheta, venimos sin glitter Straight up Más duro que Jordan con score y bippen Ninguno de tus gangos son switches Tú no tienes gang Los tuyos son goonies, parecen bitches Se huela hasta dentro del blister Yo por quien creo que me creo el boss Bien suave con ropa de sport El booty bien gordo a los Rick Ross Tengo rezando a Dios Trae todas mis galetas más las dos Le gusta la party como es que dimos I feel like a band Con este boot me siento bien Estamos con el Lucifer 100% Si esta en mi cama me siento en la game Repeat it Ella sabe I get it Repeat it Repeat it Ella sabe I get it Repeat it Ella sabe I get it Repeat it Hey no more drama Todo mi peso al barjala Quitos un gaster ninguno dispara En el callejón donde sirvan las balas Pero tu sabes se nota en la cara Mucha princesa resulta serrana La weed morada ronde las vanas Se hace dura la jornada Voy por la vida sin vaina fiada A mi me la suda la fama Cuento dinero tirado en la cama Tengo pa' toda la fucking semana Ya ni un minuto dedico a tus panas Ya ni un minuto dedico a mis penas Nah Wey wey